Hola, bienvenidos a este nuevo reto del canal, para este reto tendrás que adivinar la boca del Rainbow Friend, el número 5 es casi imposible, si eres extremadamente pro y logras adivinar más de 5, participarás para ganar un saludo en el próximo video, suerte cracks. Blue La boca de Blue es muy característica, ya que siempre se la pasa babeando, la mirada de Blue no siempre fue como la conocemos, ya que al principio, él tenía los dos ojos igual, sin embargo, algo que desconocemos le ocurrió y uno de sus ojos fue reemplazado por un botón, por cierto, así es como se dibuja su versión normal. Y así su versión terrorífica. Blue es un personaje como su nombre lo indica de color azul, lleva consigo una corona a lo que hace referencia a que él podría ser el líder de los Rainbow Friends, podemos ver que es muy notable que le hace falta un ojo. Y el cual ahora es un botón, por otro lado, tiene una boca muy grande, por la cual va babeando. Parece ser que Blue no siempre fue un ser asesino, que acababa con la gente de las excursiones, puesto que en un pasillo, encontramos una foto de Blue, con un niño, siendo titulada el primer amigo de Blue. Blue, con fecha de 1991, mostrándonos a un Blue totalmente diferente, al que conocemos hoy en día. Una teoría dice que el comportamiento de Blue, podría haberse dado después de que perdió su ojo, y por lo cual, su creador tuvo que ponerle un ojo de botón. ¿Recuerdas el juego Friday Night Funkin? Pues ya existe el mod que recrea los personajes con el estilo de este universo, y así es como luce Blue. Green, esta estuvo difícil, pero he salido. No sabemos por qué sigue teniendo sus ojos, ya que de hecho él no puede ver, y una teoría dice que alguien se los reemplazó por unos ojos sintéticos. Por cierto, así es como se dibuja su versión normal, y así su versión terrorífica. Green es un personaje con extremidades largas, el cual se caracteriza por no poder ver, es por eso que cuando está merodeando a los jugadores, camina despacio y como si estuviera desorientado. A este personaje como a los demás, los hemos visto como figura animada en cuadros y pasillos, aunque se les ha modificado su aspecto. Una notable diferencia entre el Green dibujado y el Green que vemos, son sus ojos, ya que el que conocemos, tiene ojos viscosos, como si no pudiera moverlos a voluntad. Una de las teorías, menciona que Green pudo haber perdido el control de sus ojos, el mismo día que Blue perdió el suyo, ya que el creador quería que estos se vieran más aterradores. Al igual que Blue, Green también tiene su versión en el universo Friday Night Funkin, y es así como luce. Purple Esta venía con trampa, ya que a simple vista no vemos la boca de Purple, solamente cuando nos ataca. Los ojos de Purple, son sin duda terroríficos, y de hecho, hasta ahora son los únicos que brillan, y es que además de sus manos, es lo único que podemos ver de él, así es como se ve dibujado en cámara rápida. A este personaje lo podemos ver solamente cuando muestra sus grandes ojos salir de la alcantarilla, así como sus manos de color púrpura, con las cuales jala a los jugadores, que pisa en el agua que sale de ésta, y así poder comernos. Una vez que te atrapa, dentro de la alcantarilla, puedes ver sus enormes dientes. Una curiosidad de este personaje, es que si logramos entrar a una de las alcantarillas donde se esconde él, podemos encontrar una gran referencia al videojuego Among Us, ya que encontramos un tripulante de color rojo. Otra curiosidad de este personaje, es que la versión completa de él, da un cringe tremendo. Purple también tiene su versión del universo de Friday Night Funkin, y es así como luce. Purple también tiene su versión del universo de Friday Night Funkin, y es así como luce. Purple también tiene su versión del universo de Friday Night Funkin, y es así como luce. Podemos ver en los ojos de Orange que tiene la característica pupila de los reptiles, sin embargo, no siempre fue así. Por cierto, así es como se dibuja su versión normal. Y así su versión terrorífica. Se dice que las marcas de rasguños que se encuentran en el suelo son de Orange, ya que tiene este color. Esto quiere decir que Orange, mucho antes de los acontecimientos, había estado vagando por el lugar, quizás buscando a alguien, y así dejando como referencia estas marcas. Ya que como bien sabemos, Orange anuncia por donde pasará pintando una raya de color naranja. Es muy importante alimentar a este personaje, ya que cuando se queda sin comida, es cuando se despertará y comenzará a atacarnos. Como todo en el juego, el trabajo es lo primordial, y recomendamos que un jugador se quede siempre alimentándolo, cada vez que se le termine su alimento. Igual, cada vez que ataca, suena un sonido tétrico y extraño. Así que con esto también podrás darte cuenta, cuando es que le falta su comida. La versión de Orange en el universo de Friday Night Funkin, es esta. Red Red no tiene boca, y quizá, por eso era más difícil adivinar este puesto. La mirada de Red, es una mirada perdida, y si me lo preguntan a mí, creo que sus ojos son demasiado grandes para el tamaño de su cabeza. Pero bueno, así es como se vería si tuviera una mirada un poco más amable. Al parecer es un científico que lleva una bata. Según las teorías, él es el creador de Rainbow Friends. Se dice que Red es el niño que aparece con Blue, en el cuadro titulado El Primer Amigo de Blue. Ya que la forma del cuerpo del niño, es la misma forma que tiene Red. Y el cual movió la flecha del inicio, para así atraernos hasta este lugar. Y es que nos ha estado dando indicaciones, de lo que debíamos hacer para liberar a sus amigos. Aparentemente, Red también tiene su versión en Friday Night Funkin. Aunque es un poco extraño, ya que por lo general, en los videos que he visto, pareciera ser la skin de Blue o Green, nada más que de otro color. ¿O será que ellos saben algo que nosotros no? Es así como luce Red en el universo de Friday Night Funkin. Y ahora los ganadores de los saludos del anterior video. Un saludo para Almas Zenobia. Taquería y antojos. Estela Bautista. Marcela Guzmán. Eduardo Vega. Anabel Castillo. Josh Peach. Casilda Maurillo. Rebeca Patricia. Johanna Andrea. Carlos Andrés Nava. Ernesto Gael. Alex123. Maximiliano Pavi. Adriana. Luciana Kat. Eilen Chavarría. Joan Rock. Cari Sol. Y Johnny Gómez. Yo soy Gagatuns. Y espero verte en un próximo video. Un saludazo. Y un fuerte abrazo. Chao.